ay no ya no aguanto ya no aguanto pero yo sí me quedé con la duda a poco si el baño de las damas está cochinón ay ya me quedé si verdad ya nos quedamos con no 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 tengo esa imagen en la vamos con azteca oigan que creen que el día de la madre se dieron en la madre pues la programación mira se entiende un poco pero a ver ocurre el día de la madre de todo el mundo anda feliz saludando a la mamá es ahora antes y en el parque si así no sí pero no le pasó a televisa su televisa también bajó sus audiencias el 10 de mayo que fue día de la madre en méxico también bajaron sus audiencias pero no tanto o sea resulta que te veas te casi fue así como de de qué pasó mira lo vamos a poner en pantalla para que vean quitemos a la señora chapoy sí sí porque está llorando y me dan ganas y sí 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 me acuerdo del tema y quiero llorar con ella y mira azteca 1 acércate a rocío logró 575 mil la voz kits 535 mil hechos 617 mil ok muy bajas las audiencias muy muy bajas también en azteca 7 298 531 bla 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 en televisa insisto si bajaron o sea los ricos que tienen 2.9 millones pero pues ahora sí que hoy emite a laura hoy emite a laura se más que ya se murió laura bus el programa el programa pues estamos hablando de los ratings en pantalla cuánto trescientos cuarenta y dos mil nombre cuando no pensabas que no se podía caer más rip ya espero que no la lina fernández q dp que en paz descanse en paz descanse pase pase en su tumba dicen los colombianos me encanta oye no si ya 300 y tanto no ya va y no se desplomó azteca en sus audiencias insisto suelen fue algo general pero hay pero bueno pero ya es de casi más grave porque también vi los ratings se venga la alegría y también puede ser televisión daba por las mismas no más que hasta que le afecta más porque pero venga la alegría tuvo 300 y cacho y hoy un millón estuvo igual no bajo no o sea el problema lo tuvieron en azteca e algo les pasó ahí en azteca yo no sé qué les afectó los astros o no sé qué oye que por cierto ya que andamos hablando de azteca viste que ricaro salinas pliego se metió también en un chismazo porque resulta que gusgrino este youtube ver de si no me equivoco desde mexicali saludos a mexicali este entrevistó de forma anónima porque se puso como un traje de así para que nadie la conociera de forma anónima una persona que trabajó en el extra y en banco azteca reveló pongan mucho cuidado que si les robaban la los números de las tarjetas a las personas que les hacían fraude que todo esto no sale ricaro salinas pliego a decir en lugar de decir vamos a ver vamos a investigar vamos a llegar al fondo del asunto todas las personas y como como este gustavo munguillano todas las personas de electra son personas intachables o sea ricaro salinas dice que todos los empleados de todos los bancos aztecas y de todos los electras son incapaces de robar y los conoce a todos si a todos son honorables nadie robó no es cierto mire yo les voy a contar lo que le pasó a una amiga hace como unos 45 años ella te estaba con la línea telefónica de que pertenece a esa empresa y entonces un día quería poner su saldo no y entonces habló por teléfono dio su tarjeta de crédito a la persona que la atendió para que le pudiera poner su saldito pues miren casualidades o no al siguiente día a mi amiga le robaron de su tarjeta de crédito que le pasaron su tarjeta en una en una en una página y le robaron entonces yo solo digo este desastre desastre en ese sentido y pues hay que cuidarse y hay que ver el ahora sí que lo de lo que hay que aprender ahí es lo que dicen cuando vas al banco te están entregando tu tarjeta de crédito que la persona no tenga el celular al lado ya sí porque le toman fotos y que en ningún momento cuando te dicen por ejemplo ahí te dicen a mire fíjese que tenemos el celular del no sé qué pero en descuento mire chéquelo ahí en lo que se voltea la persona fíjate que a mí me hago a mí me me como se dice me hackearon o me declararon me declararon la tarjeta en un en un restaurante comida de hamburguesas de comida rápida Wendy no voy a decir el nombre ya lo dije y por qué no bueno Wendy's pues Wendy's llegué al cómo se llama en que ya es el carro sí pero fue hace como cinco años cuando todavía no te daban el el aparato para que tú pongas los dígitos ajá fue hace mucho este entonces pues me la bloquea me la clonaron y de repente veo que me llega porque todos los cargos me llegan al celular no veo que me llega un cargo como de mil pesos de la Comisión Federal de Electricidad habían pagado si pagan esas cosas y pagan sí entonces inmediatamente fui al banco la la cancelé y me dieron otra y fui ahí porque todavía tenía el ticket sí y le dije mira este señor este joven me clonó le dije al gerente y le puse una queja en el en el en la página bravo y me lo vamos a resolver ya sabes sí pero mira qué ratas no es que si pasa hay que tener cuidado cuidado oigan ya nos vamos que tenemos estrellitas atrasadas y duendes Marcelo Froilán nos mandó 50 y dice un gusto verlos en vivo de verdad que entretenido programa muchas gracias lo que bueno que te entretenemos y Kiko López dice a mí me encanta el cine pero mexicano pero si es en verdad intolerable lo último que han hecho y más los remakes que hacen de películas gringas no saben qué pasó con la última película de la vero donde hacía se hacía joven y no saben si ya salió el cine no todavía no sale al cine y les cuento algo sueño a mis padres de dos a tres veces por semana y mi mamá solo me abraza ay qué bonito qué bonito bueno y también tenemos estrellitas de Jenny que nos manda cien saluditos Jenny Mercedes y Isaac Pacheco dice hola Alexito y producer y Tomás antes de la pandemia vi con una amiga en el cine sueño en otro idioma a pesar de estar en la Ciudad de México la distribución era horrible nos tuvimos que salir antes de la oficina para poder llegar a tiempo a la función en el cine poquísima gente no se apoya el cine mexicano exacto es que no apoyan todo el cine mexicano solo apoyan ciertas películas que creen que les va a dar dinero no pero si es de Marvel bueno le dan a cincuenta mil salas y no 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 una barbaridad no eh algún otro mensaje muchísimos desde Texas nos saluda Aníbal Pedro Ibarra mira mi pariente tengo un tío que se llama Pedro Ibarra no será mi tío a ver recabones donde dejaron a Moni vidente yo tengo a quien le den su al que le dio el canelo el gran arame dice pero oye que Moni le falló el que Moni vidente dijo va a ganar el canelo pum 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 tómala en tu cara Moni